Hola amigos a Takupress.pe, llegó el día, el capítulo 31 de Cardcaptor Sakura Clear Card ya está disponible y yo lo pude ver simultáneamente a Japón porque lo pude comprar con poco más de 4 dólares en la página ebook Japan. En la descripción les estoy dejando el tutorial que ustedes me pedían para que puedan verlo en la más alta calidad y apoyando mucho mucho a la serie de Clamp que tanto amamos. Esta nueva entrega nos brinda más información sobre Yuna de Kaito y por fin Shaoran le cuenta la verdad a Sakura. ¿Es entonces la primera pelea de esta pareja? Hoy lo van a conocer en este video pero antes de empezar no se olviden de suscribirse a Takupress y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos. Además les tengo un anuncio y es que el próximo mes para el capítulo 32 del manga realizaré una transmisión en vivo directamente desde Tokio, Japón. Así como lo oyen estaré en tierras niponas justo para la fecha de lanzamiento de la continuación de esta hermosa historia por eso les recomiendo activar la campanita ya pero ya. Ahora sí, empecemos con el análisis. El capítulo anterior nos dejó bastante intrigados porque Sakura y Shaoran por fin iban a tener una conversación seria lo que podría significar una primera pelea para este romance sin embargo el inicio nos lleva por otro misterio el mismísimo Yuna de Kaito. En el capítulo 31 de Clear Card conocemos más detalles de Yuna de Kaito. Primero, era tan poderoso desde tan pequeño que todo lo que querían enseñarle ya lo dominaba por completo. Por eso los magos mantenían su distancia. Además Kaito siempre ha estado solo por decisión propia incluso luego de unirse a la sociedad de magos. Sin embargo, este sentimiento podría haber cambiado y Clamp nos mostró un recuerdo importante. Kaito participaba de las reuniones de su clan y aquí no hay forma de evitar no reír con los pensamientos del joven mago que andaba un poco hambriento en esos momentos. Yo creo que Kaito realmente ha cambiado. No me lo había imaginado como un mago medio flojito aunque mejor no digo nada porque yo les hubiera pedido a los magos que me manden un resumen por correo, por fax, lo que sea. Pero ¿de qué hablaban entonces? La sociedad de magos creó junto con el clan de magos de Europa un artefacto mágico, magnífico y peligroso a la vez. Un artefacto único e irrepetible. Era tan peligroso que cinco magos de la sociedad europea perdieron sus poderes permanentemente al igual que un grupo en el clan de Kaito pero al mismo tiempo era fabuloso porque cuatro magos lograron hacer magia que estaban en un nivel superior es decir, se hicieron más poderosos. Y aquí mucho ojo porque al parecer Kaito era muy importante él se encontraba en el medio de la reunión y pues todo indica de que ellos reconocían su gran poder y por supuesto Kaito era 100% consciente de que estaba en otro nivel. Pero continuando con la historia los magos siguen chismeando porque realmente eso estaban haciendo y estaban hablando del otro clan, el europeo. Y aquí viene lo interesante una de las últimas integrantes de ese clan es Akiho. Sí, la Akiho que todos conocemos una chica que no puede usar magia y que no alberga ningún tipo de poder oculto. Además conocemos un poco más sobre su pasado y es que Akiho es la hija de dos poderosos magos especialmente su madre es la que tiene mucho poder. Y yo sé lo que andan pensando por allí hay una teoría loca que está circulando y me han preguntado ¿es acaso entonces Akiho la hija del futuro de Sakura y Shaoran? Y yo sé que les gusta mucho Sailor Moon pero déjeme recordarle algunas cosas. Esa teoría es muy poco probable primero porque en anteriores capítulos nos quedó claro que el clan de Akiho no se lleva muy bien con el clan Li de China y además son los mismos magos los que mencionan al hijo más joven de los Li o sea nuestro adorado Shaoran. Es decir Akiho y Shaoran son contemporáneos por eso van al mismo grado. Otra cosa es que Sakura es de familia japonesa y Shaoran es de familia china aunque quizás podría tener otra raíz adicional pero aún así la familia es principalmente de China por eso también es imposible porque Akiho tiene raíces europeas si fuera su hija del futuro debería haber nacido en China o en Japón en lugar de Europa. Y la otra teoría que anda circulando por allí tiene que ver con Nadeshiko y es también poco probable que Akiho sea la hermana perdida de Sakura Nadeshiko y Fujitaka solo tuvieron a Toya y a Sakura y es imposible que Nadeshiko haya tenido otra hija por allí y menos en Europa así que ¿qué cosa entonces tenemos por aquí? Clamp nos ha puesto difícil la situación nuevamente porque deberíamos tener alguna pista en alguna parte de la historia sobre la madre de Akiho o el padre de Akiho. Realmente me he puesto a pensar qué magas poderosas conocemos aparte de Sakura por supuesto y pues solo viene a mi mente Yuko en el universo de Clamp pero nuevamente estamos hablando de Japón de Sakura entonces deberíamos irnos por otro lado entonces aquí de nuevo regresamos al principio los padres de Akiho son un misterio por el momento como el padre de Shaoran o el padre de Tomoyo o los padres de Nadeshiko necesitamos una familia feliz por favor porque no se me ocurre nada más ¿qué teoría se les ocurre a ustedes? ya saben que pueden dejarla por aquí en los comentarios para un próximo video pero regresemos nuevamente a la historia Kaito recuerda que su clan le preguntó si podía detectar algún poder en Akiho y él dijo que nada de nada es como si fuera un libro en blanco y pues su clan se lo tomó muy literal porque Akiho entonces se convierte en el experimento que hicieron con la alianza de este clan europeo los magos convirtieron a Akiho en un libro que pudieran llenar a su antojo y pues cuando ya estábamos con el hype súper súper alto Kaito despierta de su sueño y es un sueño que parecía realmente como un libro de cuentos pero es un libro con final feliz se cuestiona Momo entonces Kaito le dice que logrará que así sea es entonces cuando Momo replica y se pregunta ¿para quién será ese final feliz? una pregunta realmente importante que todos nosotros nos la hacemos y pues ya vimos que Kaito no se preocupaba mucho por nadie antes pero todo indica que ahora sí entonces estamos hablando de que Kaito es un personaje que no es en realidad un enemigo nuevamente estamos hablando de Sakura así que pues ya lo veremos muy pronto mientras tanto llega lo bueno porque ahora sí uno de los momentos que tanto esperábamos llegó Shaoran es 100% sincero con Sakura y le dice la verdad Sakura lo confirma y se da cuenta que ella está creando las cartas y no hay duda que las cartas con formas humanas son consecuencia de ello aquí no tenemos a Struggle porque ya saben que Meilin solo aparece en el anime entonces aquí no la consideran pero pueden incluirla en la lista definitivamente pero ¿qué tipo de cartas podrían haber en el futuro? yo me atrevo a decir que por ejemplo Nadeshiko podría inspirar una carta y pues si aparece una carta de Shaoran me voy a desmayar de emoción pero no me desvío más porque aquí nos acercamos a la máxima tensión Shaoran nos cuenta que ser mago o sea tener poderes mágicos no es suficiente y esto no lo sabíamos realmente un buen mago también necesita entrenamiento para que su poder no se descontrole y Sakura no ha tenido ningún maestro Kero la ayudó a aprender a capturar las cartas también la apoyó a convertirlas a cartas Sakura pero lo cierto es que lo único que pudo aprender de Kero es cómo usarlas leer las cartas también al estilo del mago Klaw y creo que nada más Shaoran en cambio tuvo a su madre y también tenemos la gran pregunta y su posición de que Eriol estuvo detrás de esto esto me lleva a la reflexión de por qué Eriol sobre todo Eriol y por qué Shaoran no hicieron algo antes respecto a esto lo mismo con Yue y Kero ellos pudieron entrenar a Sakura de alguna forma porque vivieron con el mago Klaw muchísimos años pero bueno me voy a calmar sigamos Shaoran sigue confesándose y su lenguaje corporal lo dice todo está destrozado está súper arrepentido pobre Shaoran y pues le cuenta que un gran poder podría traer infelicidad entonces Sakura afirma que tanto Shaoran como Eriol conocen a personas que la pasaron muy mal por este punto y pues aquí yo imagino que se refiere a Klaw pero únicamente al mago Klaw podría ser alguien más cercano a Shaoran yo sigo preguntándome si conoceremos algo sobre el padre de Shaoran creo que lo merecemos creo que lo merecemos pero por ahora Shaoran no quiere dar detalles lo cierto es que luego Sakura se da cuenta de lo más revelador las cartas Sakura están con Shaoran luego de que Shaoran intercambiara los ositos y aquí vemos una de las mejores escenas del capítulo porque las cartas Klaw se reúnen no vemos a todas pero algunas de ellas de las que son del manga por supuesto aquí tenemos a Fire Erase Shadow Flower Good Windy Jump Watery Glow Thunder Fly y por supuesto Light y Dark además Mirror abraza a Sakura en un momento tan emotivo que de verdad me sacó unas lágrimas la carta espejo nos confirma que ellas siguen considerando a Sakura como su dueña como su maestra entonces Shaoran probablemente le va a devolver las cartas en algún momento y pues aquí también intervienen Light y Dark que nos dicen algo interesante que algunos ya sospechábamos las cartas clear solo pueden ser controladas con las cartas Sakura es decir por el mismo poder de Sakura además las cartas son muy claras al mostrar el apoyo que le dan a Shaoran para cuidar a Sakura incluso aquí vemos a la carta tierra rodeada por los otros elementos agua fuego y viento Sakura confiesa que está enojada con ella misma por haber preocupado a todos pero también sí lo dice está enojada con Shaoran lo dice con todas sus letras y pues me detengo un rato porque las expresiones de las cartas hasta la de sombra que ni cara tiene es muy graciosa de verdad me da mucha risa y pues estamos en un momento de tensión todos nerviosos pero con estas cartas yo creo que la verdad me hacen sentir de que pues todo estará bien en el futuro lo que sí me extraña un poquito y no sé si estoy exagerando es que la trama utilizada en la cara de Shaoran es medio sospechosa medio rara y también en la viñeta inferior no parece que fuera la carta sombra es algo más que quizás aún no reconocemos la verdad es que parece una clase de magia no sé no sé déjemelo déjemelo masticar un poquito más nuestra cabeza está por explotar pero luego vemos el momento más triste y al mismo tiempo mi escena favorita se acerca porque Sakura llora inconsolablemente pensando que todo esto pudo haber causado dolor a Shaoran y aquí agárrense porque Shaoran se pone de pie y la abraza uno de los abrazos más bonitos el que nosotros esperábamos yo lo perdono yo perdono Shaoran ustedes que piensan pero bueno ya nos acercamos al final porque mientras Yukito se muere de sueño y otra vez porque se está muriendo de sueño Toya le invita unos dulces muy lindos de su trabajo de medio tiempo y de pronto llega una visita inesperada es Ruby Moon es Nakuru Akisuki y también Spinell que está sobre su bolso y pues aquí en teoría a ver si recuerdo bien Yue sabe de Spinell al 100% por supuesto pero Toya debería hacerse el que no sabe nada entonces podríamos imaginar que aquí Spinell se está haciendo pasar por un peluche lo loco es que luego Nakuru abraza a Toya y Spinell volando al parecer entonces con esta escena concluye el capítulo 31 que nos deja con más dudas que antes cuáles son esas preguntas yo tengo varias quiénes son los padres de Akiho quiénes son los magos que perdieron sus poderes y cuáles son los que incrementaron sus poderes mágicos qué otros peligros podría generar Akiho como este artefacto mágico es ella entonces el libro en sí misma además para el capítulo 32 debemos confirmar si Ariel y la profesora Mizuki también están de regreso estoy lista para las apuestas chicos yo sigo pensando que sería como muy predecible que Ariel vaya a Tomoeda y que en mi opinión no debería regresar aún pero pues esperemos un poquito más porque puede ser de que ya está en Japón y que haya ido de frente a buscar a Shaoran y a Sakura que están en su departamento de hecho es algo que me estaba olvidando mencionar porque definitivamente ocurre algo entre la escuela y el departamento de Shaoran donde están solitos Sakura y Shaoran porque acuérdense de que Sakura y Shaoran estaban en el colegio y de pronto por aquí ya tienen la casa sola pero no se imaginen cosas locas es que la verdad no creo que tengamos un beso aunque lo roguemos son muy chicos todavía pero podemos seguir soñando por lo menos si tienen alguna teoría por favor no se olviden de dejarla aquí en los comentarios porque yo voy a leer todas las teorías que dejen y voy a preparar un video con las más destacadas y las voy a comentar también por supuesto si quieren aparecer en el próximo video recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita de notificaciones el siguiente capítulo sale en 1 de marzo en Japón y a fines de febrero para los que estamos en Latinoamérica aunque yo voy a estar en Japón para esa fecha así que para mí va a ser 1 de marzo ojalá tengamos a Shaoran de portada estoy cruzando los dedos muchísimas gracias a todos por ver este video nos vemos la próxima semana y